Con Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal de Mar, el tremendo juez. Morba Zúñiga, Luz María Nananina. Cuando se sube licor se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de huacicol. Esa brosa, sal de uvas, es la vida, la vida. Ginger ale es tan agadrae, ginger ale como el no hay. Tan agadrae, ginger ale. El refresco que sí, apaga la sed. Muñeco, juguete del mejor juguete. Señora, muy buenas tardes. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ocelia de la Fuente. Geti Valdés. Y como narrador, Isidro Olafe. E interpretando a Calimán. ¡El propio Calimán! ¡El propio Calimán!